Les hablo de Aguacate Express Logistics, cuando nosotros tenemos que conversar sobre el traslado, sobre el envío, hay que ponerse manos de gente que nos genere confianza y sobre todo que tenga una trayectoria. Y en Aguacate Express Logistics han ampliado los servicios para atender a las industrias y el sector comercial y prestan servicios de carga consolidada, aérea y marítima para el transporte de vehículos, maquinaria ligera, industrial, pesada y todo tipo de mercancía. Ahora con oficinas de receptoras en Orlando, en Nueva York, en New Jersey, Connecticut, en Carolina del Sur, también en el suroeste de Florida y Houston. Y para el envío de paquetes y cajas tienen esta súper promoción de octubre, que se extendió ahora a noviembre. Para la gran capital, por el envío de tres cajas, la cuarta caja Small les sale gratis, por el envío de dos cajas medianas, la tercera caja Small también les sale gratis. Y para las principales ciudades del interior del país, por el envío de tres cajas pequeñas, la cuarta caja Small les sale gratis. Por el envío de dos cajas medianas, la tercera caja también les sale gratis. Usted recuerde que la promoción se extendió por el éxito rotundo y la confianza de los clientes. Y recuerde también que en Aguacate Express usted envía más y también paga menos. Hablando de la protección en estos tiempos de COVID, el COVID ha quedado un poco desplazado porque estamos todos concentrados en la elección, pero eso no significa que todavía hayamos vencido la pandemia. Así que la protección sigue siendo determinante y Pretty Kitty Shields ha ideado, ha creado esta protección bien particular. Además es la careta reusable más económica, cómoda, liviana, cobertura perfecta debajo y en los costados del rostro. Una banda elástica que se puede remover para facilitar la limpieza, con tejidos poliéster para remover la transpiración de la piel. Y además cuentan con la más clara visión. La protección está hecha con materiales que no dañan el medio ambiente, policarbonato o visera plástica de 500 micrones que no se va a ablandar con este caliente sol. Protege los ojos, mantiene las manos fuera del contacto con el rostro, permite comer y beber mientras se protege usted. Y la comunicación se hace súper clara, las expresiones del rostro son completamente visibles, muchos estilos y colores entre los cuales escoger para expresarse en este nuevo mundo. Hecho en los Estados Unidos se envía en menos de 24 horas, visite prettykittyshields.com y allí pueden apreciar todos nuestros modelos, además ordenarlos en línea. Tengo a José Aristimuño, analista demócrata. ¿Cómo estás José? Hola Carla, gracias por tener el programa. No, gracias a ti por atender. Te quiero plantear para comenzar esta batalla legal que abrió Donald Trump. Hablábamos con un abogado constitucionalista, dice que no cree que prospere porque quizás ellos no vayan a poder presentar argumentos que validen ese fraude del que hablan. El argumento de la secretaria de prensa de Donald Trump, del presidente en este momento, decía que ellos estaban no pidiendo que se dejaran de contar votos legales, sino que se dejara de contar los votos que llegaron después del día de la elección. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo con este abogado en el cual tú hablas. He tenido conversaciones con varios abogados bipartidistas, ni siquiera demócratas que están de acuerdo, que efectivamente no ven un caso legal o no piensan que vaya a haber un resultado que ayude al presidente Trump. Sabemos que no solamente está la batalla legal, Carla, pero también está el posible reconteo en estados cuando el porcentaje de ventaja es menos de un por ciento, posiblemente Wisconsin, entre de repente Michigan. Pero sabemos que históricamente en esos reconteos la mayoría siempre vuelven a reafirmar que lo que se llamó, el estado que se llamó victorioso en ese momento, vuelve a ser el mismo. Nosotros tenemos la esperanza que Biden está cada día más cerca, está horas posiblemente de poder ser declarado el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, si le dan nevada el día de hoy, las proyecciones, él ya se presentaría como el victorioso de esta contienda, hoy mismo. Efectivamente. Yo creo que mañana, se está diciendo que mañana nevada para las 12 del día, hora aquí de Miami ya deberíamos tener que son las 9 de la mañana en nevada. Ellos deberían tener ya una actualización del fenómeno que se están contando. Creo que esta noche, de repente, es un poco previo, un poco temprano, pero para mañana, a esta hora, como máximo, yo creo que vamos a tener ya un ganador, claro. ¿Sabes qué? El abogado le preguntaba sobre las lecciones de este tiempo. Las encuestadoras se vuelven a equivocar, no porque no le dieran la razón, los resultados que hasta ahora tenemos de la tendencia a la victoria de Joe Biden, sino la distancia que marcaron. Y prácticamente decían que habían aprendido de su margen de error y eso terminó no siendo cierto. La elección al final fue súper ajustada. Eso más la parcialidad que muchos le critican a los medios de comunicación estadounidenses, que se pusieron la gorra de una de las campañas políticas. Además de eso, las redes sociales. He escuchado algunos argumentos que dicen, unos niños que se hicieron famosos por tener una red, resultaron tener más poder de vetar al presidente de los Estados Unidos y jamás hemos visto que le borren un tuit a Nicolás Maduro, por ejemplo. ¿Qué dices de todo esto? Pues, primero que nada, ciertamente, lamentablemente, todo lo que es las encuestas, los medios, medios sociales, inclusive, todo es un negocio. Entonces, yo siempre he estado muy cauteloso de guiarme solamente, sea por la tendencia de medios sociales, por la tendencia inclusive de los medios, como tú te refieres, e inclusive cualquier otro tipo de instrumento. Yo creo que lo más importante es tener el pulso a la gente, el pulso a la gente, no solamente en la Florida, en el corazón de Estados Unidos, en los estados Midwest, Ohio, Michigan, etc. Es donde sale el corazón americano. Lo más importante es hablar con la gente, tener conversaciones. Yo creo que Joe Biden, aunque de una manera digital, ahora en los mundos de Zoom y de Skype, logramos hacer eso y logramos hablar al pueblo americano, Carla, directamente. Desde el primer día dijimos que íbamos a hacer una campaña de inclusión, una campaña de unión. Y pues nada, estamos muy cerca de la victoria. Nada está seguro hasta que ocurra. Vamos a estar claros que si Nevada, y esto es importante que la gente lo sepa, si Nevada se tilda hacia el presidente Trump, que no creo, pero si se tilda hacia el presidente Trump, entonces Pensilvania, por ejemplo, ya vuelve a tener un valor importante. Pero como tú estás refiriendo, si Nevada mañana se declara para Biden, yo creo que no hay más que debatir. José, ¿te pareció justa la posición de los medios a lo largo de la campaña? ¿Y te pareció justa la censura de las redes sociales? Pues mire, yo creo que la censura de las redes sociales, cuando vivimos en un mundo ahora de fake news, como dicen, los medios sociales han tenido, y muchos medios también, han tenido, habla de jugar un papel de desmentir cuando es información no real. Y muy triste, ¿no?, que estamos en ese mundo. Yo creo que, sin duda, el presidente Trump ha elevado esta conversación, porque él está ahora siempre hablando de lo que es la noticia falsa, lo que no sirva, y aunque muchas veces, claro, cuando a él algo no le conviene, o él no está de acuerdo con algo, automáticamente se convierte en una noticia falsa. Él mismo es cómplice de todo lo que está pasando en términos de la noticia falsa. Si tú vas en Twitter, el presidente Trump ha tuiteado, a través de la historia en los últimos años, información, teorías de conspiración que hemos sabido que no tienen ninguna evidencia para ser de verdad, pero lamentablemente el presidente se presta, ¿no?, para ese tipo de acuerdo. Te lo decía porque Nicolás Maduro publica mentiras todos los días. Entonces, hay como una preferencia para a quién censurar. Esa es la crítica que se le hace a las redes sociales. Censuran a Donald Trump, pero no censuran a los dictadores y los abyectos del mundo. Pues yo creo que ciertamente los medios sociales son americanos. Creo que de repente la primera labor que tienen que hacer es contratar a un equipo diverso. No te puedo hablar de nombre de las compañías de liderazgo de Twitter o de Facebook, etcétera, pero de repente puede ser un reto del lenguaje. No estoy seguro, pero ciertamente estoy de acuerdo contigo que deberían tener un uniforme, un protocolo para censurar no solamente oficiales de gobierno estadounidenses, pero oficiales de gobierno en todas partes. José, mucha suerte. Así como le decíamos a todos, entiendo que han sido prudentes a la hora de cantar victoria, pero bueno, si el resultado lo favorece, felicidades anticipadas. Gracias. Gracias a ti. José Aristimuño, analista demócrata. Les quiero hablar de Barbecue 58, ese restaurante espectacular que también llegó aquí a Miami y que además nos tiene la carne asada a la leña con unos ahumadores que le dan al final ese resultado o ese sabor deliciosísimo que nos llevamos a la boca los comensales. Tiene que vivir esta experiencia gastronómica única en carne asada a la leña y sales artesanales que se crearon por Barbecue 58 Restaurante. Disfruten al mismo tiempo de una hermosísima vista al lago, allí la tienen desde esa espaciosa terraza y también tienen disponible 50% de las mesas dentro del local. Es muy fácil ordenar el pedido, solo tienen que llamarlos al 305-890-4692. También pida por Uber Eats, DoorDash o Postmates esta, la carne asada más deliciosa a la leña que se va a comer aquí en la ciudad de Miami. Barbecue 58, Our Grill, Our Rules, regreso enseguida con mucho más.